Este hotel está situado en el centro de Salamanca y es la base ideal para visitar los monumentos de esta antigua ciudad universitaria. El Arteus Carmelitas Salamanca Hotel, anteriormente conocido como Biblos, se encuentra a pocos pasos del centro histórico de Salamanca, alrededor de la Plaza Mayor. La fachada de este elegante hotel es de piedra de Villa Mayor, que le aporta el brillo dorado que caracteriza a la ciudad. El hotel fue inaugurado en 1998 y renovado en 2008. Dispone de conexión wifi gratuita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.